¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y les voy a mostrar la nueva sección de mi canal que va a hablar sobre autos, cosas divertidas para hacerle a los autos y también cosas divertidas al volante a continuación les voy a mostrar el auto que voy a utilizar para empezar este proyecto muchos lo conocen ya el auto, es un auto que me costó, es algo que me costó mucho trabajo y esfuerzo pero lo logré, lo logré comprar y voy a empezar el proyecto aquí entonces se los voy a mostrar, pero antes que nada recuerden que si les gusta mi contenido suscríbanse, apóyenme, suscribiéndose abajo con el botoncito rojo y activen la campanita ahora si, empecemos bueno este es el auto, muchos lo conocen, las personas más allegadas a mi lo conocen desde antes al auto sin embargo hasta ahorita vamos a empezar el proyecto con el auto que lo tenía pensado desde hace mucho tiempo la gente que me conoce ya sabía que yo tenía pensé este proyecto hace mucho tiempo sin embargo ahorita les voy a contar la historia de este carro porque yo sé que algunos lo han visto en los videos sin embargo lo vieron a modo como de trabajo, como de tutorial ahora si lo van a ver como es es un Nissan Sentra modelo 2010 en México también se conoce como Nissan Zuru y bueno así está, como lo pueden ver, así iniciaría el proyecto tiene algunas cositas ya, algunas cosas, tiene cosas buenas y cosas malas este carro así como lo están viendo es un auto que cuesta entre 14 y 16 millones en este momento pues modelo 2010, este carro siempre se ha caracterizado por ser un carro muy básico muy básico, no tiene muchos lujos sin embargo esta era la versión entre comillas full equipo es la versión full equipo que venía de este carro tiene tacómetro, tenía su radio marca Nissan en un principio pero pues bueno se le cambia, ahorita les contaré sobre eso tiene bloqueo, tenía alarma pero bueno, yo tengo una teoría sobre las alarmas que después se la contaré tiene cuatro elevavidrios, vidrios eléctricos tiene apertura de baúl y bueno, aire acondicionado pues sí, entre comillas todos los lujos que podría tener un Nissan Sentra V13 vendido en Colombia también el auto venía con película desde fábrica original película antirrobo esta es la versión full equipo, no traía espejos eléctricos, no traía trae sus cuatro cinturones perdón, tiene cinco cinturones dos adelante, pues copiloto y copiloto atrás tiene tres, asiento izquierdo, asiento derecho y pues el del centro tiene la suspensión independiente tanto adelante como atrás solo hace ser muy estable en las curvas porque la mayoría de autos, pues de esta gama, de este carro no tienen la suspensión independiente atrás o sea, adelante sí es independiente pero atrás la tienen rígida no es independiente, entonces no son tan estables como lo podría hacer este carro hablemos de los frenos del auto el auto tiene igual que todos los autos de gama media-baja tiene los dos frenos frontales son de disco y atrás son de tambor igual que todos los carros y no tienen nada especial otra cosa, los que me ven de México dirán que este carro es un taxi porque allá en México este carro es excelente, es como el... como si fuera el Atos de acá el Hyundai Atos de acá, pero allá en México, ¿sí? en Colombia no son taxis, nunca fueron taxis en Colombia es un carro normal de una marca de carros muy buena como lo es Nissan, ¿listo? entonces, si alguien me ve en México y dicen ¡Órale eres un pinche naco! pues no, porque aquí en Colombia este carro no es taxi, aunque allá en México sí es y si es taxi en México es porque es un muy buen carro es económico en combustible, repuestos confiables es una máquina total aunque me vieron grabar en este auto no era mío como tal entonces pues solamente o sea, lo podía usar porque era el carro con el cual se trabajaba, ¿sí? entonces yo lo podía usar, pero no pero no podía pues como empezar el proyecto que yo ya quería desde hace tiempos claro, obviamente ya salió en los videos es un carro que yo conozco y... pero pues obviamente era usado para otro fin ahora sí vamos a poder empezar el proyecto con el carro finalmente ya no lo tengo trabajando por lo tanto ya podemos empezar el proyecto bueno, el auto tiene 102.000 kilómetros de recorrido algunos dirán ¡Uy! eso es hartísimo pero pues obviamente estos motores Nissan son hechos para durar 400.000 kilómetros así que lo podríamos tomar como que es un motor maduro experimentado pero aún tiene mucho o sea, toda aguanta aguanta sería más o menos como una lina tejido o sea, ya tiene más o menos recorrido pero pues... está bien todavía jaja bueno, hablemos de la parte mecánica del carro vamos a abrirle el capó 1.6 motor 1.6 motor 1.600 centímetros cúbicos de 16 válvulas motor twincan bueno, ahí está su batería, todo, todo está en orden todo lo tengo, todos los líquidos están en orden algún día haré un video sobre cómo revisar los líquidos del carro tiene 110 caballos de fuerza tiene 14,3 kilogramos de torque y su caja está relacionada dentro del promedio normal no es una caja como la de un Renault tampoco es una caja lenta como la de un Mazda Skyaki vamos, es una caja promedio normal la caja del carro y algo muy bueno del carro es que bueno, tiene 110 caballos de fuerza 14,3 kilogramos de torque es un auto sedán o sea que le caben cositas en el baúl pero solamente tiene un peso de 990 kilogramos por lo tanto es muy liviano y los datos son muy buenos genera 9 kilos por caballo en relación peso potencia y tan solo 69 creo de relación ahorita les diré bien si me equivoqué les confirmo tiene 69 kilos por cada kilogramos de torque por lo tanto tiene muy buenos números y se siente a la hora de manejarlo, se siente el baúl tiene una capacidad de 338 litros le caben buenas cositas como pueden ver está lleno tiene su bajo, su buffer y tiene bueno su kit de herramientas tiene pelotas para jugar me gusta jugar fútbol y eso tiene sus líquidos, bueno su pijama del carro y pues sin embargo ahí les sobra un espacio si ustedes quieren meter maletas entonces si tienen muy buen espacio obviamente pues si ustedes se van de viaje pues le sacan todo esto y pues le caben todas las maletas del mundo eso fue la descripción del vehículo ahora el próximo video les quedo viendo las cosas que me gustan de mi auto el próximo video les voy a decir las cosas que más me gustan de mi auto y también pues las cosas extras que tiene el auto que pues solamente de fabrica no venían ¿listo? nos vemos en un próximo video bye